Una parranda con una planta eléctrica. La regalamos, ¿verdad? Sí. Tengo la planta eléctrica. Anda. Voy a coger una llamada ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Llama rápido. Tengo la llave que abre el cofre. Si abre el cofre, se llevó la planta eléctrica. Primera llamada. Esta es la llamadita. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Daisy Alomar. Daisy, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Guayama. Daisy, escúchame bien. Tengo una llave que abre el cofre por la planta. Ahí está Wandita enviando mensaje. Mira, Daisy, te voy a... Dios mío, ¿tú sabes cuántas llamadas yo he hecho? 250. ¿Qué? ¿Cómo? Daisy, rápido. Mira, te voy a dar un la, un la, pero un la chévere. La última línea, ninguna es. ¿Qué número abre el cofre? Vamos, que se vaya. La planta de eniparpr.com. La última línea no es. Ahora. Dime, ¿qué número? La 12. De la 1 a la 16. Ay, Dios mío, la 12. La 12. La 12. Se va la planta ahora mismo. Anda. Anda. La consigues en eniparpr.com. Se va. Se va. No. No. Era la 3. Era la 3. Mira la 3 aquí. Era la 3. Les vengo con la planta, pero ahora nos vamos con MMM, JD. Seguimos jugando en Puerto Rico, ganas gracias a MMM, el plan que te da más en todo. Oye, si aún no te has unido a MMM, ¿qué esperas? MMM siempre está innovando con servicios para sus afiliados. Por eso, ahora y hasta el viernes 7 de agosto, MMM estará enviándole a los afiliados que soliciten su canasta de MMM a tu mesa, un kit de huracán que incluye agua, linterna, abanico, baterías y hasta comida enlatada sin costo adicional. Recuerda que no tienes que pagar por el kit de huracán ni por el costo de entrega. Así que los que todavía no pertenecen a nuestra gran familia de MMM, recuerden que con tan solo una llamada pueden afiliarse y conocer por qué es que estos son otros 20. Llama al 1-866-333-5470 libre de costo. Bueno, nos vamos con Arlín, la tengo por vía Zoom. Arlín, buenas noches. Arlín, por favor, prende el micrófono. Quita el mute, Arlín, quítale el mute. Ahí está Arlín, Arlín, buenas noches. Arlín. Arlín. Arlín, ¿estás ahí? Sigue usted ahí. Arlín. Vamos a ver. Si está Arlín, si no, buscamos otra persona rapidito por Zoom. Arlín, ¿me escucha? Arlín. No, no se escucha. Le buscamos la vuelta a Arlín para la próxima llamada, pero vamos a buscar otra persona rapidito. Vamos a ver. Arlín, ¿estás por ahí, mi amor? Si no, me da por ahí otro participante, por ahí. Viene. Pues dame uno por teléfono. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Póngelo ahí rapidito. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? José Rivera, de Calle. José, tienes el televisor al frente tuyo, ¿verdad? Sí. Ok, baja el volumen completo y solamente escúchame por el teléfono y mira la pantalla. Yo tengo por ahí unas fotos. Por cada uno que tú me digas quién es, te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. José Rivera, por 20 dólares. ¿Quién es? ¿Quién es esa chica de aquí de Telemundo? ¿Esa cuál es? Lundes Collazo. Ups, ups, ups. Lundes. ¿Quién? Lundes. Sí, Lundes. Esa misma, José Rivera. Esa misma es. Lundes Collazo. Es que lo escuché acá, Lundes Collazo. Ups. Próxima. Lundes Collazo. Esa misma es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira la cabeza. De las noticias. Esposa de Walter. ¿Quién? 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 Sujel. Sí, 20. Próxima. Cantante Cristiano. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tiene por ahí? Vamos a ver. Cantante Cristiano. Yo sé. Sí. Cantate. Cantate Cristiano. ¿Quién es? Samuel Hernández. No, Samuel, no. Samuel Hernández. Samuel Hernández. Sí, sí. Última, última. ¿Quién es? ¿Quién es? Es merenguera. Para darte mi vida, yo volveré. ¿Quién es? ¿Quién es Samuel? De tu cuerpo y el mío. A Milly Quesada. ¡Milly Quesada, sí! Nos vemos el miércoles. Dios lo bendiga. Felicidades, José. Ya llegué, Sardón. No, Samuel, no. ¿Quién es? No, Dios. end